Cobertura en video de su periódico, El Mañana Papeño Nieto, la cruza, papeño Nieto, la cruza Lo digo yo al componer, lo digo yo al componer La educación primorosa Yo cumplo con mi deber Quiere poner otras cosas, no se le va a conceder Con voces de evalúen al presidente y si pasa el examen que se aplique la ley Un contingente de alrededor de 80 maestros acompañados de padres de familia e integrantes del grupo Yo Soy 132 Realizaron una marcha para protestar contra la reforma educativa y las leyes secundarias aprobadas por el Congreso de la Unión Estamos luchando en defensa de los derechos de todos los maestros Quedando claro que las realizamos fuera de horario de trabajo para no afectar a los estudiantes No estamos de acuerdo con la reforma educativa que lesiona nuestros derechos Tanto de los que estamos en servicio como aquellos que se integrarán en un futuro Esta marcha se llevó a cabo este martes 10 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México Con imágenes e información de Fernando López Postproducción, El Ángel del Aire Cobertura en video de su periódico El Mañana